Arriba En esta oportunidad nos toca reunir homenaje a otro memorable suceso, que también llega a su centenario, la relembranza del vuelo a los Alpes de Jorge Chávez por la Esfera de Reserva de Aviación Juan Bienubucic, realizado el 25 de enero de 1913. En honor y gloria de Jorge Chávez, que como sabemos todos, lo tramontó por primera vez el 23 de septiembre de 1910, protagonizando una proeza singular y heroica en la historia de la aviación mundial. El vuelo esperado se programó para el 25 de enero de 1913, cuando los relojes marcaban las 12 de enero, y el busí, que ya había probado las óptimas condiciones de la nave, levantó la mano izquierda en señal de despedida, mientras el público asistente no dejaba de aplaudirlo y ovacionarlo, batiendo sus pañuelos en mirada. El avión recorrió veloz el terreno de partida, se elevó y enfiló en dirección del Valle del Ródano, dejando a Brina silenciosa y en golpe en su propia nieve. Varios minutos después, ascendiendo un amplio espiral hasta los 9.000 metros, como hizo Chávez, se enfrentaba el temido Simplum, al rato del avión Herbio, parecía que descendía, pero el menudo sí, tomó cura nuevamente, por lo que su amigo Rizé, estaban las evoluciones de la nave, exclamó, ha subido más que Chávez. Estamos reunidos hoy para recordar y brindar un homenaje cálido al alférez de reserva Juan Bielucic Cavallé y qué mejor lugar para hacerlo que un parque como es el parque que nos acoge hoy, que es el parque Domodósola, en nuestro querido distrito de Miraflores. Domodósola es una ciudad en la región del Piamonte, en Italia, con menos de 20.000 habitantes. En principio, Domodósola no es distinto a los otros lindos pueblos que encontramos en el norte italiano. Entonces, ¿por qué lleva este parque su nombre y por qué tiene tanta importancia? Es lo que mucha gente se pregunta. Porque Domodósola, como ya se ha visto y escuchado en el discurso que me ha precedido, fue escenario de una proeza, que es la proeza de Jorge Chávez, quien logró cruzar por primera vez los Alpes, convirtiéndose en una figura internacional y en el máximo héroe de la aviación civil peruana. Y porque Domodósola también fue testigo de cómo solo algunos años después de la proeza de Chávez, nuestro recordado y homenajeado Juan de Luzich Cavalier volvió a cruzar los Alpes, confirmándole al mundo entero la entrega, la valentía y la gran capacidad de los aviadores peruanos, que hoy ustedes orgullosamente representan y llevan en el corazón. Esa entrega y valentía a todos los demás ciudadanos nos debe servir como ejemplo para cumplir los diversos retos y las diversas metas y objetivos que tenemos y que a diario se nos presentan. Por ello la importancia de contar con estos espacios llenos de significado y estos homenajes también que nos recuerdan los ejemplos de vida que deben ser nuestras guías en nuestro cotidiano caminar. Muchas gracias a todos por su presencia y que viva la Fuerza Aérea del Perú. Gracias.